Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Pero es que poner bombas en Cuba es una locura. Dicen que Cuba es el país más militarizado, más vigilado del mundo. Me dijeron que en Cuba hay hasta un muro como el de Berlín. Debe haber policía, cámaras y micrófonos por todos lados, hasta debajo de la cama de los hoteles. Bueno, puedo asegurarte que eso es un cuento chino. Hace menos de un mes que estuve en La Habana, puse dos bombas en un hotel y salí sin ser importunado por nadie. Bueno, dime. ¿Aceptas o no? Y tenía que aceptar. Claro que sí. Tenía que demostrarle que soy como Ray Quick, el especialista. El mundo entero va a saber de mí. Claro que en aquella ocasión tenía que saber más sobre el caso. Es muy lejos. ¿Y si me cogen? En la remota hipótesis de que te atrapen, contratamos un buen abogado y en pocas horas estarás aquí de nuevo. Como puedes ver, puse las bombas y estoy aquí, enterito. Dices que pusiste dos bombas. ¿Dónde? Anoche del 12 de abril activé una carga de C4 en el baño de la discoteca Che, que está en los bajos del hotel Miliaco Iba, el más lujoso de Cuba. Allí estaba hospedado. Los baños estaban vacíos en el momento de la explosión y no hubo víctimas. Dos semanas después, cuando me preparaba para cerrar la cuenta, coloqué otro paquete de 400 gramos de C4 en el florero del corredor del decimoquinto piso del mismo hotel. Pero esta vez el servicio de seguridad encontró la bomba y la desactivó antes que explotara. Bien. Acepto. Pediré una semana de vacaciones en el show. Ahora sí voy a parecerme a Silvestre Estalones. Según me dijo Chávez Abarca antes de despedirme en el aeropuerto, el personal de Miami no quiere matar a nadie. Pero sí demostrarles a los extranjeros que hacer turismo en Cuba puede significar un peligro mortal. Me sugirió varios hoteles en los cuales poner las bombas. El Meliaco Iba, el Nacional, el Capri, el Santa Isabel y el Tritón. Además, me sugirió los dos puntos turísticos más frecuentados por los extranjeros. La bodiguita del medio y el tropicana. Debo escoger entre esos lugares y allí pondré las bombas. Si esto funciona, lo haré cuantas veces me lo pida Abarca. Es un negocio bastante jugoso y aunque entraña a ciertos riesgos. ¿Qué sabor tendría esta aventura si no lo tuviera? Veremos cómo sale todo. Son pasadas las 11 de la noche cuando el oficial de abordo anuncia que el avión está listo para aterrizar en el aeropuerto José Martí en La Habana. Media hora más tarde, luego de mostrar todos sus documentos en regla, dos oficiales se acercan a Cruz León. Un gran nerviosismo se adueña de Ernesto Cruz León, pero trata de disimularlo lo mejor que puede. Vacía la mochila como le han ordenado y observa cómo los oficiales meten los dedos entre las ropas como si buscasen algún objeto escondido entre ellas. Lo hacen lentamente, como si quisieran demorarlo con algún propósito. Palpan, revuelven aquí y allá y miran el pasaporte y los butchers sin encontrar nada sospechoso. Seguro de que ya está libre de revisiones, Cruz León decide hacerse el valiente. ¿No quiere ver si encuentra algún contrabando escondido entre mis dientes? Pues, ponga sus cosas de nuevo en la mochila. Cierre la maleta y venga con nosotros. Con movimientos nerviosos, Cruz León hace lo que le ha ordenado el oficial. Luego se dirigen a una salita al final del pasillo cuya puerta está cerrada. Uno de los oficiales extrae un manojo de llaves y la abre. Deje la mochila y la maleta sobre esa mesa y quítese la gorra, la camisa y bájese los pantalones y el calzoncillo. Dios mío, si me mandan a sacar el pantalón tendré que quitarme los zapatos. ¿Por qué harán esto? ¿Sospecharán de mí? Cuando ya está con el torso desnudo y sin gorra, Cruz León baja la cabeza para zafarse el cinto y bajarse los pantalones. Y es entonces que se da cuenta. Mi madre, el talco que me eché en los pies ha salido entre los cordones y salpicado de blanco la punta de las botas. ¿Pensarán que llevo cocaína escondida en los pies? Por suerte para él, al zafarse el cinto, los pantalones y el calzoncillo caen encima de sus botas, ocultándolas e impiden que los oficiales vean el polvo blanco. Levántese los testículos y sepárese las nalgas con las manos. Pero, ¿pero por qué me hacen esto? Haga lo que le dije. Tengo que hacer lo que dicen. Ellos sospechan de mí porque me ven nervioso. Necesito controlar los nervios. Hace un esfuerzo por controlarse y trata de sonreír. Pero solo consigue dibujar una mueca. ¿Sabe, oficial? Lo que le dije ahorita sobre revisarme los dientes. Era una broma. Ya vemos que al parecer usted se cree chistoso. Haga el favor de dejarnos hacer nuestro trabajo. Luego de ojear de nuevo el pasaporte y el resto de los papeles, el oficial los coloca encima de la mesa y le hace a Cruz León un gesto con la cabeza. Puede vestirse. Ya está libre. Actuaron como Cruz, Jorge Luis Osorio. No. Abarca, Pedro Antonio Venegas. Oficial, Manolo Ramos. Musicalización, Heiler Cañizares. Grabaciones, Holguita Hidalgo. Efectos de Estudio. Efectos de Estudio, Michel de la Paz. Narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!